Para mis amores He prometido que te cantaré Con toda mi alma y mi corazón Solo he herido, el mundo me dejó Sabiendo que mi Cristo, mis culpa, te aborró Soy feliz, soy feliz con Jesucristo Porque sé que por mí Él vendrá No podré ser feliz en este mundo Jesucristo en el cielo reinará Y como olvidar Para vos, Marco Aleiva Muchas gracias Y para vos, Ismael Alegre Muchísimas gracias He prometido que te cantaré Con toda mi alma y mi corazón Solo he herido, el mundo me dejó Sabiendo que mi Cristo, mis culpa, te aborró Soy feliz, soy feliz con Jesucristo Porque sé que por mí Él vendrá No podré ser feliz en este mundo Que Jesucristo en el cielo reinará Muchísimas gracias Muchísimas gracias A la familia de mi querido hermano Francisco Marcial Muchísimas gracias por abrirnos las puertas Y de formar parte de esta grabación Soy feliz, soy feliz con Jesucristo Soy feliz, soy feliz con Jesucristo Porque sé que por mí Él vendrá No podré ser feliz en este mundo No podré ser feliz en este mundo Jesucristo en el cielo reinará Sí, 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 reinará